Uno de los principales responsables del nacimiento del reggaetón en Puerto Rico, MC Ceja, pasó por acá por Revisión 41 y hoy en Estrellas y Más, El Cejón nos dice que nos trae en su más nueva producción que hasta incluye el trap. Aquí la entrevista. Significa mucho de verdad, estoy bien contento con poder sacar un disco como tal, ya que ahora lo más que se trabaja son los sencillos y a muchos artistas pues les funciona. El tener la oportunidad de enseñar esta propuesta a un disco completo con tantos estilos distintos pues me da la oportunidad de enseñarle al público la variedad de estilos que MC Ceja está trayendo. Muy variado, 18 temas, dentro de los cuales hay algunos que se identifican con el MC Ceja que conocemos del 95, 96. Esto va a ser el número uno. CD Go Tempo. Y al campeón el cejo. A los que son jovencitos, búscate eso en YouTube para que entiendas de dónde viene lo que estamos conversando. Desde ese punto en tu carrera, que eras el MC, el que marcó la diferencia hasta cierto punto en el reggaetón de aquel entonces con rap, al día de hoy, ¿qué tanto ha cambiado MC Ceja? He cambiado bastante. He atacado más las áreas de los ritmos como productor. También ahora pues canto más. Hay una variedad de temas. Tenemos el MC Ceja viejo, rapero, con su estilo rap. También hay canciones de trap que son más nuevas. Tenemos funciones de reggaetón, danzor, lo que es el afrobeat que está sonando. Tratamos de cubrir todas las áreas. Creo que va a ser una buena experiencia para los seguidores viejos de MC Ceja escuchar este nuevo MC Ceja. Y para los nuevos también entonces que van a encontrar en el trap, en estos géneros nuevos, es una forma también de demostrar tu versatilidad entonces. Claro. Que eras el duro, ¿no? Claro. Y da una forma de mantenerse activo. Pienso que siempre hay que mantenerse innovando. La música cambia constantemente y fusiona. Y de momento antes como hacíamos los reggaetones, lo juntamos con el rap. Hace poco junté la salsa con el rap y ir juntando distintas fusiones y cambiar. Kings Mendo, el hombre no es mentira. Búsquelo para que sepa que es un rey de este género urbano. MC Ceja, de verdad que nos engalanamos de tenerte por acá. Yo no quiero despedir sin que improvisemos un poquito de lo que aquí vendrá. La gente va a disfrutar cuando adquieran tu disco. Dale tú. MC Ceja, edición digital de Nueva York. Esto es Estrella Sin Más. Improvisado dice No hay nada como tu cuerpo, no. No, mi amor, there's not anything like your party.